Si tu risa se apaga para mí, será el vacío. Si cambia tu pensamiento y corazón, será la muerte. Si el sentimiento que guardabas para mí se desvanece, será el desierto. Y si a tu pecho las lágrimas lo ahogan y consideras fuerte el desengaño, destruye pues mi amor y no importa que hagas daño. Quizá mañana una flor esté marchitada con un dolor. Esperando estará una lluvia de amor. Cuando llega un adiós, esto suele suceder. Pues se pierde una esperanza, solo queda una añoranza. Se va la ilusión y los días felices, solo queda el dolor. Por dentro cicatrices, pero en mi corazón vivirás siempre tú. Destruye pues mi amor y no te enfades, ni olvides las caricias que te di. Mitad llenas de amor, mitad llenas de miedo. Destruye pues mi amor, será fácil, pero jamás podrás borrar aquel sentido beso. Se va la ilusión y los días felices, solo queda el dolor. Por dentro cicatrices, pero en mi corazón vivirás siempre tú. Y no pienses, mi amor, que de olvidarme de ti.